Y del fabuloso mundo de la tecnología a las obras de arte de la madre naturaleza. En Kenia, una mamá elefante dio a luz a dos gemelas, un evento muy raro para el animal terrestre más grande del planeta, según los expertos. Las hembras nacieron en la Reserva Nacional Zamburu y tienen buenas esperanzas de vida, de acuerdo con los cuidadores, ya que su madre cuenta con suficiente alimento. Estos elefantes africanos tienen la gestación más larga de los mamíferos terrestres, es de 22 meses y dan a luz en promedio cada cuatro años. Están preciosas.